Hola, aquí Renzo de Endestudio, y en este tutorial te enseñaré a dibujar una moneda utilizando Adobe Illustrator. Pero antes de iniciar, debo informarte que, para realizar correctamente esta lección, debes descargar los archivos editables ubicados en la descripción de este video. Sin nada más que decir, empezamos. Una vez abierto el archivo que acabamos de descargar, nos dirigimos a la barra de menú en el apartado de Ver y comprobamos que esté activada la opción Guías inteligentes. Abrimos el panel Capas y comprobamos que esté seleccionada la capa 2. Seleccionamos la herramienta Elipse. Nos ubicamos en el centro de la mesa de trabajo, mantenemos presionada la tecla Alt y hacemos clic. Anchura, 365.24 píxeles. Altura, 730 píxeles. OK. Desplegamos el panel Muestras y cambiamos el aspecto de nuestro objeto. Trazo, Ninguno. Relleno, G1. Elegimos la herramienta Selección. Copiamos el objeto seleccionado, haciendo clic en Edición, Copiar. Desactivamos la selección actual, dirigiéndonos a Seleccionar, Deseleccionar. Abrimos el panel Capas y seleccionamos la capa 1. Pegamos el objeto que copiamos anteriormente, haciendo clic en Edición, Pegar en el mismo lugar. Movemos el objeto que acabamos de pegar, dirigiéndonos a Objeto, Transformar, Mover, Posición, Horizontal, menos 66 píxeles. OK. Aislamos el objeto seleccionado, presionando clic derecho y eligiendo la opción Aislar trazado seleccionado. Activamos la herramienta Selección Directa, escogemos el punto de ancla de la derecha del objeto y lo eliminamos presionando la tecla Suprimir. Unimos nuevamente los dos puntos de ancla que acabamos de separar, haciendo clic en Objeto, Trazado, Unir. Elegimos la herramienta Rectángulo y hacemos clic en el punto de ancla de la parte superior del objeto. Anchura, 66 píxeles. Altura, 730 píxeles. OK. Seleccionamos todos los objetos, dirigiéndonos a Seleccionar, Todo. Abrimos el panel Buscatrazos y unimos los dos objetos seleccionados, haciendo clic en Unificar. Desplegamos el panel Muestras. Relleno, G2. Abrimos el panel Degradado y cambiamos el ángulo del degradado. Ángulo, 90 grados. Escogemos la herramienta Selección. Desactivamos el modo de aislamiento, presionando clic derecho y eligiendo la opción Salir del modo de aislamiento. Desplegamos el panel Capas y seleccionamos el contenido de la capa 2. Duplicamos la capa seleccionada, haciendo clic en el menú del panel Capas y seleccionando la opción Duplicar capa 2. Hacemos doble clic sobre el nombre de la capa duplicada y le cambiamos el nombre a Capa 3. Abrimos el panel Muestras. Relleno, G3. Desplegamos el panel Degradado. Ángulo, 90 grados. Abrimos el panel Transformar y modificamos las dimensiones del objeto seleccionado. Anchura, 328 píxeles. Altura, 661 píxeles. Desplegamos el panel Capas y seleccionamos el contenido de la capa 3. Duplicamos la capa seleccionada. Menú del panel Duplicar capa 3. Cambiamos el nombre de la capa duplicada a Capa 4. Dentro del panel Capas, seleccionamos nuevamente el contenido de la capa 3 y abrimos el panel Muestras. Relleno, C1. Desplegamos el panel Transformar y modificamos las dimensiones y el ángulo del objeto. Anchura, 326 píxeles. Altura, 661 píxeles. Ángulo, 358 grados. Desactivamos la selección actual, dirigiéndonos a Seleccionar, Deseleccionar. Abrimos el panel Capas y seleccionamos el contenido de la capa 4. Duplicamos la capa seleccionada. Menú del panel Duplicar capa 4. Cambiamos el nombre de la capa duplicada a Capa 5. Desplegamos el panel Muestras. Relleno, G4. Abrimos el panel Degradado. Ángulo, 0 grados. Desplegamos el panel Transformar y modificamos el tamaño del objeto. Punto de referencia, centro izquierda. Anchura, 307 píxeles. Abrimos el panel Capas y seleccionamos el contenido de la capa 5. Duplicamos la capa seleccionada. Menú del panel Duplicar capa 5. Cambiamos el nombre de la capa duplicada a Capa 6. Aislamos el objeto seleccionado. Clic derecho Aislar trazado seleccionado. Modificamos el tamaño de nuestro objeto, haciendo clic en Objeto, Transformar, Escala. Uniforme, 96%. Ok. Desplegamos el panel Muestras. Relleno, G5. Duplicamos y movemos el objeto seleccionado, dirigiéndonos a Objeto, Transformar, Mover. Vertical, 133 píxeles. Copiar. Rotamos nuestro objeto, haciendo clic en Objeto, Transformar, Rotar. Ángulo, 246 grados. Ok. Seleccionamos todos los objetos. Seleccionar, Todo. Abrimos el panel Buscatrazos y hacemos clic en Menos frente. Mantenemos presionada la tecla Zip y hacemos clic sobre el objeto de la parte superior. Eliminamos el objeto seleccionado presionando la tecla Suprimir. Seleccionamos todos los objetos. Seleccionar, Todo. Desactivamos el modo de aislamiento. Clic derecho Salir del modo de aislamiento. Abrimos el panel Transparencia. Modo de fusión, Trama. Desplegamos el panel Capas y seleccionamos el contenido de la capa 2. Duplicamos la capa seleccionada. Menú del panel Duplicar capa 2. Cambiamos el nombre de la capa duplicada a capa 7. Aislamos el objeto seleccionado. Clic derecho Aislar trazado seleccionado. Abrimos el panel Muestras. Relleno, G5. Reducimos la escala del objeto. Objeto, Transformar, Escala. Uniforme, 99%. Ok. Movemos y duplicamos el objeto seleccionado. Objeto, Transformar, Mover. Posición, Vertical, 187 píxeles. Copiar. Rotamos la posición del objeto, dirigiéndonos a. Objeto, Transformar, Rotar. Rotar, 246 grados. Ok. Seleccionamos todos los objetos. Seleccionar, Todo. Desplegamos el panel Buscatrazos y hacemos clic en Menos frente. Desactivamos el modo de aislamiento. Clic derecho, salir del modo de aislamiento. Abrimos el panel Transparencia. Modo de fusión, Trama. Desplegamos el panel Capas y seleccionamos el contenido de la capa 1. Duplicamos la capa seleccionada. Menú del panel Duplicar capa 1. Cambiamos el nombre de la capa duplicada a capa 7. Aislamos el objeto seleccionado. Clic derecho, Aislar trazado seleccionado. Activamos la herramienta Rectángulo y hacemos clic en el punto de ancla, Centro izquierda. Anchura y altura, 287 píxeles. Ok. Elegimos la herramienta Selección. Desplegamos el panel Transformar. Punto de referencia, Centro. Eje Y, 550 píxeles. Seleccionamos todos los objetos. Seleccionar, Todo. Abrimos el panel Buscatrazos y hacemos clic en Formar intersección. Desactivamos el modo de aislamiento. Clic derecho, Salir del modo de aislamiento. Desplegamos el panel Muestras. Relleno, G5. Abrimos el panel Transparencia. Modo de fusión, Trama. Opacidad, 50%. Desplegamos el panel Capas y seleccionamos el contenido de la capa 1. Duplicamos la capa seleccionada. Menú del panel, Duplicar capa 1. Cambiamos el nombre de la capa duplicada a capa 9. Aislamos el objeto seleccionado. Clic derecho, Aislar trazado seleccionado. Activamos la herramienta rectángulo y hacemos clic en el punto de ancla, Centro izquierda. Anchura, 249 píxeles. Altura, 157 píxeles. Ok. Abrimos el panel Transformar. Eje Y, 522 píxeles. Elegimos la herramienta Selección. Seleccionamos todos los objetos. Seleccionar, Todo. Desplegamos el panel Buscatrazos y hacemos clic en Formar intersección. Desactivamos el modo de aislamiento. Clic derecho, Salir del modo de aislamiento. Abrimos el panel Muestras. Relleno, G5. Desplegamos el panel Transparencia. Modo de fusión, Trama. Abrimos el panel Capas y seleccionamos el contenido de la capa 1. Duplicamos la capa seleccionada. Menú del panel, Duplicar capa 1. Cambiamos el nombre de la capa duplicada a capa 10. Aislamos el objeto seleccionado. Clic derecho, Aislar trazado seleccionado. Activamos la herramienta Rectángulo y hacemos clic en el punto de ancla, Centro izquierda. Anchura, 250 píxeles. Altura, 119 píxeles. Ok. Desplegamos el panel Transformar. Eje Y, 906 píxeles. Elegimos la herramienta Selección. Seleccionamos todos los objetos. Seleccionar, Todo. Abrimos el panel Buscatrazos y hacemos clic en Formar intersección. Desactivamos el modo de aislamiento. Clic derecho, Salir del modo de aislamiento. Desplegamos el panel Muestras. Relleno, G6. Abrimos el panel Transparencia. Modo de fusión, Multiplicar. Opacidad, 50%. Desplegamos el panel Capas y seleccionamos el contenido de la capa 1. Duplicamos la capa seleccionada. Menú del panel, Duplicar capa 1. Cambiamos el nombre de la capa duplicada a Capa 11. Aislamos el objeto seleccionado. Clic derecho, Aislar trazado seleccionado. Activamos la herramienta Rectángulo y hacemos clic en el punto de ancla, Centro izquierda. Anchura, 249 píxeles. Altura, 156 píxeles. OK. Abrimos el panel Transformar. Eje Y, 262 píxeles. Elegimos la herramienta Selección. Seleccionamos todos los objetos. Seleccionar, Todo. Desplegamos el panel Buscatrazos y hacemos clic en Formar intersección. Desactivamos el modo de aislamiento. Clic derecho, Salir del modo de aislamiento. Abrimos el panel Muestras. Relleno, G6. Desplegamos el panel Degradado. Ángulo, menos 90 grados. Abrimos el panel Transparencia. Modo de fusión, Multiplicar. Opacidad, 40%. Seleccionamos todos los objetos. Seleccionar, Todo. Agrupamos los objetos seleccionados. Objeto, Agrupar. Desplegamos el panel Transformar. Activamos la opción Restringir proporciones de altura y anchura. Altura, 410 píxeles. Reflejamos el objeto seleccionado. Objeto, Transformar, Reflejo. Eje, Vertical. OK. Abrimos el panel Transformar y cambiamos la ubicación del objeto. Eje X, 408 píxeles. Eje Y, 883 píxeles. Rotar, menos 45 grados. Desplegamos el panel Capas y activamos la visibilidad de todas las capas. Desactivamos la selección actual. Seleccionar, Deseleccionar. Si quieres aprender a cómo diseñar estos destellos de luz, haz clic en el enlace de la descripción o en la tarjeta de la parte superior. No olvides que puedes enviarnos tus avances en formato JPG para seguir trabajando juntos en el proceso de tu aprendizaje vía Instagram aende-estudio. Para ayudarnos a hacer más tutoriales, puedes realizar una pequeña donación vía Patreon, desde un dólar mensual, o también puedes apoyarnos, presionando el botón de me gusta, suscribiéndote, viendo, y sobre todo, comentando y compartiendo este material con todos aquellos que lo necesiten. Y para que continúes aprendiendo, aquí te dejo algunos tutoriales que podrían ser de tu interés. Se despide tu amigo Renzo, esperando verte en el próximo tutorial. Que tengas un hermoso día. Hasta luego.